Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Seré tu amigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me dejaré No me tome amor Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá No volverá a llorar No volverá a llorar Te voy a amar Siente un frío Siente un frío tu corazón Siente un frío tu corazón Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Sin duda no diré, no viviré Siempre tanto como te voy a querer Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar